En la Sierra Michoacana Sus rivales han pedido Verlo muerto o en las regas Pero con él no han podido Porque de nadie se deja Que con su cuerno de chivo Sus rivales aconsejan Salvador, su mero nombre Todos le dicen el cabo Y en el fama de ser hombre En todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y el Guerrero Me gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendiente Que en el estado de Texas Los rinches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas Se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Salvador, su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre Tiene fama de ser hombre En todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y el Guerrero Um, cual Tiene fama de ser hombre Tiene fama de ser hombre Tiene fama de ser hombre